Tanto que me la jugué de malo, tanto que pensé que hasta fallamos Pero no saben cómo pasamos, la calle no fue lo que hicimos Y aquí estamos, buscamos solución, y aquí vamos, la misma situación Una habitación, roto el corazón por falta de atención Igual que todo empezamos de cero a nada, consumiendo solo los fines de semana Entre más tiempo pasaba, más me enganchaba, la mierda me atrapaba y el diablo no me soltaba